Hola que tal y bienvenidos, esto es Tutoriales Kames, quien les habla Kames Andrade y les doy la bienvenida a un nuevo tutorial de Marvelous Designer que en este caso más que un tutorial de Marvelous Designer viene a ser como un tip de cómo hacer esto resulta que Marvelous Designer con sus avatares tiene una especie de volúmenes y puntos azules los cuales me permiten hacer que las prendas o las geometrías que yo cree enrollen esto voy a hacer un ejemplo para mostrarles rápidamente, tengo esto y quiero enrollarlo rápidamente aquí entonces lo selecciono y le doy clic derecho y lo que hace es envolver el volumen verde en el punto que yo le diga dándole clic derecho a estos puntos azules, esto es enormemente fantástico a la hora de hacer cosas o prendas que nos, por ejemplo mangas en la parte del pantalón, cinturones, en fin, podemos hacer una infinidad de cosas que con eso nos ayudan muchísimo entonces, el problema viene cuando, por ejemplo, estamos trabajando con modelos específicos traídos de otra parte y no con los que traen Marvelous Designer por ejemplo, a Marvelous Designer activamos aquí y desactivamos esto y todos lo tienen entonces, lo que voy a hacer es traer un modelo que venga de, por ejemplo, de ZBrush voy a darle Import, OBG y aquí tengo este modelo, en DAS Studio, OK y aquí está si trato de activar los puntos o los volúmenes, fíjense que no aparece por ningún lado, no tiene lo que tengo que hacer es crear sus propios volúmenes independientes para esto, voy a ir donde dice Avatar y voy a darle en Avatar Editor aquí en esta pestaña dice Arrangement y acá dice Bounding Volume All Point aquí, por ejemplo, estoy trabajando en la versión 5, pero en la versión 4 aparecen aquí todos los dos, estos dos botones, este Volume y Point aparecen aquí, al ladito, siempre lo van a ver allí y es exactamente igual, solo que aquí en el 5 lo pusieron en esta pestaña pero es exactamente igual lo que voy a hacer le doy aquí en más, en este más y fíjense que ya tengo mi primer volumen acá desde estos valores puedo controlar, por ejemplo, cuán largo quiero que sea aquí está en 1000, puedo hacerlo en 500 y se va a hacer más corto también puedo hacer un radio más grande, está en 50, puedo dejarlo en 100 por 100 y ya tengo mi primer volumen, lo cual lo puedo seleccionar y ubicarlo en la parte donde yo necesite que esté ahí está, por ejemplo, en el brazo puedo ubicarlo manualmente así, crear volumen por volumen de cada zona ahora, lo que voy a hacer es crear los puntos voy a añadir un punto ahí está, ya he añadido un punto pero él me va a preguntar donde asignarlo, entonces voy a darle aquí en Pan ahí está, Pan es este primer borde que cree, este primer volumen que cree aquí que lo llamó Pan yo le puedo cambiar el nombre en cualquier momento, le selecciono aquí y le cambio el nombre SD y ahí está entonces este punto se va a poner en SD otra cosa que podemos hacer es ese punto moverlo y ubicarlo en cualquier sitio alrededor de el volumen en X o Y pero bueno aquí si no queremos hacer, por ejemplo toda esta tarea de rellenar el modelo completamente con estos volúmenes lo que podemos hacer es robarnos los volúmenes que vienen con otros avatares para ello voy a ir a seleccionar cualquier avatar por ejemplo uno masculino puede ser este voy a seleccionarlo un momento allí está mi avatar y ahora lo que voy a es verificar es que tenga los puntos y los volúmenes ahí están lo que voy a hacer es copiar esto y guardarlos para ello voy a ir aquí a Arrangement y tengo aquí en Board tengo todos estos volúmenes y tengo todos los puntos ahora voy a darle en Guardar aquí y voy a darle en Point donde dice Ball voy a guardar volumen y donde dice Point voy a guardarle Pt Point ahí está listo ya no necesito nada más puedo cerrar aquí ahora voy a darle File Import Voy a traer nuevamente a Nick todo igual y ahora voy a avatar avatar editor Arrangement y darle Open aquí y darle a este volumen y ahora abrir los puntos aquí están ahora los abro y allí están ahora lo que resta es empezar a manipularlo manipular cada uno de esos volúmenes y ubicarlos en el lugar donde creamos que sea conveniente por ejemplo puedo moverlo acá y ubicarlo en cada parte de esta forma ya tendremos rápidamente estos volúmenes muchas gracias por ver este tutorial nos vemos en la siguiente muchas gracias chao chao Chau